No queremos una cátedra sexual para los niños de preescolar, eso es innecesario y como lo plantea ese proyecto de ley, termina siendo nocivo para los niños y para las familias. Los padres son los primeros educadores de sus hijos, debe haber una corresponsabilidad, pero hablemosles primero a los niños de afectividad antes de hablarles de sexualidad. Nuestra moral cristiana hace parte de esa integralidad en la educación de nuestros niños y también vamos a defender esa moral que es nuestra fe y el Estado tiene que garantizar la libertad de cultos y la autonomía escolar. Que tienen niños pequeños, abra los ojos, que las cosas están por ahí. Pero claro, porque este marxismo cultural y esa guerra que damos diariamente en contra precisamente del marxismo y en contra de las posturas que ya habíamos leído seguramente, doctor Fernando Congranchi, y que estamos viendo cómo se replican todos los días y aquí lo quieren todo normalizar. Entonces el proyecto de ley que pretende obligar la cátedra de conciencia sexual en todos los niveles de la formación educativa de los niños, pues no, muy normal, muy bonito. Entonces ellos salen a defender la idea y dicen, no, es que si no se les enseña educación sexual a los niños van a terminar embarazadas y embarazados. Bueno, como son ellos definitivamente, qué horror. ¿Qué es lo que propone el articulado del proyecto, doctor Fernando, cuando habla de eliminar estereotipos y de permitir la conformación de la identidad de cada uno de acuerdo a su sentir? Eso es lo que buscan y lo que puede llevarlos a crear un verdadero problema social por cuenta de estos disparates. El proyecto de ley para nuestros oyentes está en plenaria de la Cámara de Representantes. Se debía haber votado el día martes, pero en una jugadita, el día miércoles, perdón, pero una jugadita bastante astuta. Decidieron levantar, suspender la votación para reanudarla posteriormente. ¿Cuándo? No lo sabemos. Supondría uno que el día martes tendría que ser parte de la agenda del orden del día nuevamente el proyecto. ¿Y por qué suspendieron la votación? Todo indica que estaban preocupados porque no tendrían los votos suficientes. Qué bueno y felicitaciones a los padres de familia, a los grupos Provida, que defienden la familia, que estuvieron presentes en el debate, viendo a la cara a los que pretenden entregarle la educación absoluta de nuestros niños al Estado. Sobre todo la educación sexual, para determinar si van a ser hombrecitos o mujercitas, para determinar cuáles son los valores intrínsecos en el amor, en la relación entre los sexos, las relaciones de respeto, de comprensión, de todos los sentimientos que van incluidos en el amor. Todo eso lo quieren desbaratar con esa cátedra, siguiendo la escuela de Frankfurt. Esto no es inventado, esto no es una suposición, es que vienen por donde la escuela de Frankfurt está penetrando en el corazón de los esquemas que ellos llaman capitalistas y cristianos, que es lo que hay que volver pedazos, con niños que tengan una educación sexual, como la determinan los profesores que se van a inventar. No es usted, padre de familia, el que le explique a su hijo en qué consiste el sexo y cuánto vale el sexo, sino que va a ser un profesor interesado en esta revolución cultural marxista. Bueno, de hecho, como abuelo, como padre de familia, desde el Centro Democrático llaman a los congresistas a que no aprueben ese problema. El primer punto que tenemos que definir, ¿quién forma al niño, el Estado o la familia? Esa es una discusión histórica para nosotros, la familia. ¿El profesor o la familia? La familia en la que introduce el valor. El profesor debe dialogar con los padres de familia, con los niñas, pero no sustituir a los padres de familia. ¿Cuál es el rol del Estado? El rol del Estado debe ser ahí un rol subletivo, excepcional. Por ejemplo, el niño abandonado, atiéndalo bien, está familiar, póngalo en manos de una buena familia sustitutiva, etc. Y viene otro tema. El Partido Centro Democrático respeta la diversidad, mire, nosotros respetamosla. Lo que decimos es, juegan con la ideología género a decir que el niño no nace varoncito o mujercita, sino que la cultura lo determina hacer una cosa o la otra. El factor determinante no es la cultura, el elemento determinante es la naturaleza. Y toda cosa vaya y todo va llegando en su lugar. No le anticipen al niño unos temas que le afectan la felicidad de la niñez. Dejen que el niño sea niño y que sean los padres de familia los que tomen la iniciativa de orientarlo para que cuando vayan llegando las consecuencias de la edad, vayan llegando los factores determinantes de la naturaleza, el niño o la niña estén bien educados. Ahora, mire, le voy a agregar un punto. Es que esta cultura identitaria que llaman ahora involucionista, como la llaman otros, dice, no, es que hay que identificar las minorías porque las han discriminado. Identificando a todo el mundo lo que hacen es crear discriminaciones. Respete a todo el mundo, pero no lo identifique. Si este es homosexual, respétenlo. Si este es heterosexual, respétenlo. ¿Por qué hay que estarlo identificando? Eso va contra la libertad, contra el respeto, por favor. Una de las grandes incertidumbres que tenemos los colombianos es lo que va a suceder con nuestro sistema de salud. Sorprende que el presidente Petro lo califique como el peor del mundo y que la ministra diga que hay que propiciar una crisis para obligar el cambio. Y lo que más llama la atención es que le hayan quitado a ese sistema de aseguramiento 4.7 billones que el gobierno anterior, después de estudios muy disciplinados, había considerado que se necesitaban para garantizar el servicio. Hay que recordar que nuestro sistema de salud está saliendo de una profunda crisis que se llama el COVID y que la superó de manera adecuada. Los indicadores del mundo muestran que Colombia pudo prestar no solamente servicios, sino vacunas, atención debida a sus ciudadanos sin distingos ni de ingreso ni de ubicación. Y yo creo que ese es un gran logro. Claro que nuestro sistema de salud tiene retos. El más grande tal vez es qué vamos a hacer con la población rural dispersa, que no es solo un reto en salud, es un reto en materia de educación, de saneamiento básico, de provisión de bienes públicos, incluyendo la seguridad. Pero uno no puede decir que porque no está funcionando para la población rural dispersa, no esté funcionando para quienes vivimos en las ciudades. Yo creo que hay que cuidar y construir sobre lo que hemos construido. Y que el gobierno tiene que reconsiderar esa idea de dañar el sistema de salud. Es una construcción que no depende, como han querido decirlo, de un partido. Es la construcción del colectivo social colombiano que durante generaciones, con personas muy inteligentes y muy bien intencionadas, han ido construyendo un sistema que hoy es valorado por muchísimos expertos en el mundo entero, como un sistema que tiene amplia cobertura, que tiene excelentes resultados, tanto en prevención de la muerte, como en atención, como en el cuidado prenatal, y posteriormente en los niños, que se pueden medir en resultados palpables. No vayan a destruir nuestro sistema de salud, que sería el daño más grande que se le puede hacer a todos los colombianos que hoy gozan de un derecho a la salud. Arreglemos lo que hay que arreglar, pero construyamos sobre lo que han recibido. ¡Gracias!